Como lo prometido es deuda, Enlace Televisión estuvo presente para dar alegría a niños y niñas de Barranca Bermeca en la campaña llamada La Tienda Vacía, en donde la comunidad asistió para participar donando regalos, ropa y zapatos. Enlace Televisión continúa de la mano con la comunidad apoyando este tipo de iniciativas que son de mucho beneficio, estamos aquí presente con todo nuestro equipo, con nuestro personaje de Cultura Ciudadana Rufino, animando a la gente para esta causa tan bonita, la idea es poner este granito de arena para llegar a las familias, a los niños, con estos detallitos que hemos traído para toda la familia, invitar a la comunidad para que se sumen, vamos a estar acá toda la tarde, igual la tienda continúa abierta, Entonces, sí, Enlace Televisión siempre presente en estos eventos sociales que nos gusta mucho apoyar. La gestora social y la Marcela Cristian, quien es una de las que lidera esta campaña, habló sobre el avance de la jornada de esta iniciativa que termina este 7 de diciembre. Se espera que con la donación que entregue la ciudadanía se beneficien a 21.000 niños y 3.500 adultos mayores. Estamos muy contentos, estamos muy felices porque esa asociación de sector público con sector privado ha dado muy buenos resultados, la adopción de la tienda ha sido también una modalidad bien importante y bien interesante porque vemos que muchas empresas, así como Enlace, se han unido a esta campaña adoptando la tienda. El día de hoy estamos felices porque muchas, muchas empresas también han adquirido esta buena práctica. Entonces, con esta asociación lo que hemos conseguido es que muchas más personas conozcan, muchas más personas vengan, se acerquen y sobre todo que conozcan de qué se trata. Aquí estamos recibiendo prendas usadas en buen estado y juguetes para niños entre transición y quinto de primaria que están escolarizados aquí en Barranca Bermeja, en la zona urbana y en el casco rural también. Entonces, es bien importante porque son poblaciones muy grandes, son extensas, son 21.000 juguetes los que tenemos como meta recoger y adultos mayores, 3.500 adultos mayores para impactar. Entonces, esta es una campaña grande, es una campaña donde nosotros le estamos diciendo a toda la comunidad, esto es para todos, para donar felicidad y cuando uno dona, cuando uno da de lo que tiene, la sensación de bienestar es indescriptible. Con lo que recauden en esta actividad, esperan llegar a Centros Vida y Población Estudiantil en condición de vulnerabilidad para dar alegría en estas festividades de fin de año.